El papel es un mamarracho. Ya pues, doctor Benítez, no nos vea la cara, ¿no? Tampoco somos. Vamos al reportaje y luego... No, no, un segundo. Vamos al reportaje. No, 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 no. Y luego yo voy a desgravar. Me mandas a un reportaje y no me dejas responder. No, yo voy a desgravar. Es que yo no soy abogada. No, está bien, pero yo te estoy explicando... Yo solo estoy tratando de encontrar la verdad. Usted está... Usted es vivo. Usted es un zorro vivo. Y tú me dices... Los fiscales buenos. Usted es lo que siempre defiende lo indefendible. Usted trata de marear al periodista que no sabe de derecho a la imputación. No te mareo nada. Te he mostrado un documento. Hay causa probable. La fiscalía no es tonta. Estamos hablando de documento de imputación. Vamos al reportaje y luego vamos al mapa. ¿Tú lo has visto? Vamos al reportaje y luego vamos al mapa. El país entero lo ha visto, Felipe. Y el Perú está viendo que usted está defendiendo a un corrupto, señor. Debería de arrepentirse. Hablamos de esto. Ay, por Dios. Tus fiscales buenos fallaron. No, los fiscales. Hay buenos fiscales. Los buenos que están escritos fallaron. Yo le recomiendo, lean el tratado y te manden otro mensaje. Usted no lo ha leído. Ya, vamos, vamos al reportaje. No, usted no ha leído el cuaderno. No hay acusación. Antes del reportaje. No hay acusación. Ya hemos leído lo que usted quería. Usted ha leído el cuaderno, el cuadernillo que mandó la fiscalía a los fiscales de Estados Unidos. ¿Sí o no? El traducido al inglés, no, no lo he entendido. Ya, pues, no he entendido nada. Pero si está en inglés, fue milagro. ¿De qué estamos hablando? Si está en inglés. Ay, por favor. O sea, está hablando de algo que ni siquiera él ha leído. Está en inglés. ¿Cómo puede decir usted que no hay imputación? No hay imputación, no hay acusación, milagro. Y no ha leído el cuaderno. No he leído en inglés. En inglés no lo he leído. ¿En español no lo he leído? Sí, en inglés no. No crea. Ay, 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 doctor. Ya le pillé la primera mentira. No había leído nada. En inglés. Ya me diciéndome, no entiende, no entiende. No, no, no. Primer round, ganado. No ha leído el cuaderno. No, 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 no. Vamos al reportaje. Y luego no lo he leído. En inglés no lo he leído. Ni siquiera. En inglés te lo he dicho. Tú estás cambiando la versión. ¿Pero usted cree que el fiscal de Estados Unidos habla que he hecho? No, estamos hablando acá de imputación. Ay, no, doctor. Ahora, si quieres, si te lo traducen al quechua, si lo ponen al quechua, ni tú ni yo lo entendemos de repente. No, no, yo sé algo de quechua. Usted ni sabe. Ah, lo sabremos. Ari, ¿qué significa eso? Pero no sabemos muchas cosas. No, y Magnaia y Manzutiki. Es que tú conoces. Ya, vamos a... Vamos a... Pero no es que ha ganado el primer round. Oye, yo me pego un tiro. No ha ganado el primer round. El doctor, o sea, imagínense Toledo, la cárcel. Y que Benítez ni siquiera ha leído el cuaderno. No, en inglés. En inglés. No, en inglés. No, en inglés. No, en inglés. Por eso no le pagan. No, en inglés. Ya, vamos, vamos, vamos. Vamos a reportar. La caída de Alejandro Toledo en Estados Unidos no solo ha causado conmoción en todo el país, sino también en el ciberespacio. Te convertiste en aquello que juraste destruir. Aquí, pues, practicando para el penal. Los divertidos memes inundaron las redes sociales y algunos transformaban al expresidente con el app del momento. Toledo después de la condena que debería afrontar por los casos de corrupción. Él también pasó por el face up. Algunos sospechan que el cholo sano y sagrado está pensando escapar. Otros, en cambio, celebran con algunos tragos de más. Toledo cayó, saca las chelas, Perú. Y ni siquiera su esposa Elian se salvó. Cayó el líder de la banda, Los Sanos y Sagrados, de Cabana. Al parecer una rosa blanca habría hecho el milagro. A Alejandro Toledo lo arrestan por su proceso de extradición y a Tony Rosado lo investigan por su actitud machista. Es que pese al tenso momento, siempre hay tiempo para el humor. Ya, muy bien. ¿Qué dicen los buenos? Los buenos dicen que usted está perdido. ¿Qué tal los buenos son? Doctor Benítez, usted se pasa. ¿Dónde está mi...? Ya, ya, muy bien. Entonces, señorita Carla, comencemos. ¿Quién está arriba conmigo? ¿Brenda? ¿Carla o Brenda? Te escucho, clarísimo. Muy bien. En el caso, en el caso de la interoceánica, ¿no es cierto? Existen casos, existe una investigación preparatoria. Correcto, estamos de acuerdo. Muy bien. Si los fiscales del Departamento de Justicia, ¿no es cierto?, revisaron durante todo este tiempo la cartilla de extradición que se envió, esto fue enviado en diciembre del 2017. Mayo del 18. Bueno, de repente se ha equivocado. ¿El bueno? Significa... ¿Se equivocó el bueno? No, un segundo, escúchame la pregunta para que fuera de bromas. Significa que para ellos sí existe una causa probable. ¿Por qué? Porque hay un cuadernillo donde se imputa, donde se da una investigación preliminar de serias noticias criminales en torno al caso de la interoceánica. ¿Correcto? Ya. Para ellos, la causa probable existe y por eso se la trasladan al juez. Hace poco se la encargaron al fiscal de California. Hace una semana. ¿No es cierto? Y ese fiscal de California le pide al juez, le presenta el caso y dice, un momento, aquí tiene que haber un arresto preliminar con fines de extradición porque hay una causa probable. Tanto así que el fiscal no solo habría decidido su detención, sino también el allanamiento de la casa de Toledo. Ahora, ¿qué significa eso? Que para la fiscalía de Estados Unidos hay causa probable de serios delitos. Usted dice que no hay imputación, no hay nada. Segundo, en el caso de Odebrecht, en el caso de la interoceánica, que es de lo que estamos hablando, existe una investigación preparatoria, como usted lo dice, una investigación preparatoria absolutamente formalizada. ¿Cuáles son las imputaciones que se le habrían dado al presidente Toledo? Uno, colusión agravada, tráfico de influencias, lavado de activos. ¿Qué es eso? Usted está diciendo que no hay ninguna imputación, por supuesto que está todo detallado en el cuadernillo. De repente no lo ha leído, pero hay tres delitos. Lo importante, mis fuentes del Ministerio Público, lo que dicen es que ya pasaron dos filtros. Uno, el primer filtro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y dos, el filtro de la Fiscalía, de la Fiscalía de California. No, no, le estoy diciendo, he tratado de resumir. Estoy tratando de esgrimir, si vale la palabra, una defensa frente a lo que usted dice. Estoy tratando de defender a los peruanos, porque usted comprenderá que para todos los peruanos ha sido muy vergonzoso escuchar que un expresidente no solo había recibido coimas, sino que además había pedido la otra tajada que no le habían dado. ¿Te puedo explicar bien? Por favor. Ya, didácticamente para que entienda la opinión pública. El fiscal dice si hay causa probable. Sí. La defensa dice no hay causa probable. ¿Quién resuelve si hay o no hay causa probable? El juez. Uno. Dos. El Departamento de Estado recibe un pedido de extradición, se lo pasa al Departamento de Justicia, pero ellos no son magistrados, esa es la parte administrativa. Ellos lo derivan en California a un fiscal, el fiscal pide sus acciones preliminares como cualquier fiscal, el juez recibe y dicta acciones preliminares, digamos nuevamente. Entonces, ¿qué puede decir el juez? Puede decir, hay un allanamiento, hay un arresto, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Y luego ya va entrando a conocer el tema de fondo. Cuando el fiscal vea el tema, el juez, perdón, ve el tema de fondo, lo primero que va a hacer es decir, esto dice el Tratado de Estados Unidos ya, ¿cuáles son los requisitos? A, B, C, ¿los cumple? ¿Dónde está el documento de imputación, señor fiscal? No, ¿qué investigación preparatoria que está formalizado? ¿Dónde está la acusación, señor fiscal? No hay, entonces yo digo, en ese momento deberá declarar improcedente, esa es mi opinión, la del fiscal es otra, el que resolverá será el juez. Entonces, eso es lo claro, y el Tratado dice bien claro, documento de imputación, y no hay. Eso nadie te va a poder decir que hay. Muy bien, sigamos, porque eso estoy preguntando, y usted ha dicho claramente, milagros, no hay imputación. No hay documento de imputación. Y está lo que usted mismo nos ha pedido, que pongamos el Tratado. Claro, entonces, en efecto, tendría que haber, como usted señala, una acusación, como es en el caso de Coteva. Usted ha dicho que el caso de Coteva ya está más resuelto porque... ¿Han formalizado una acusación? No existe en el caso de la interoceánica, correcto. No hay acusación, todos lo sabemos. Todos lo sabemos, pero hay una investigación preparatoria. Ahora, lo que dicen las fuentes de la fiscalía es que hasta donde ellos entienden, este documento formal, como usted lo explica, no sería requerido porque ya hay otros antecedentes en los que sí se ha podido llegar a una extradición solo con una seria investigación preliminar que habla de estas acusaciones como las que le he planteado. ¿Con qué? ¿Con el Perú o con otros países? Con el Perú y con otros países. Bueno, pues el Tratado de Extradición es entre Perú y Estados Unidos. De repente el Tratado de Extradición con otro país tiene otro correlato, tiene otra redacción. El Tratado de Extradición tendrá que ir este viernes a asistir, pero lo cierto que, señor Benítez, ya fuera de bromas entre usted y yo, es que hay algo serio, es que hay una imputación. No hay imputación o milagros. No hay imputación o milagros. Sí, porque hay cohesión, hay tráfico de influencias y hay lavado de activos. Hay investigación preparatoria. Pero es que está la imputación. En esa investigación preliminar está detallada. Y lo que le recomiendan es que lea el documento. El fiscal da una disposición y dice, inicio investigación contra tales personas por tales delitos. Inicia la investigación. Cuando hay acusación, hay hasta pedidos de pena. Dice, pido pena tanto para tal, tanto para tal. Las pruebas que ofrezco son estas y todo eso entra a un control. Y ahí se va discutiendo si esa prueba vale, no vale, si se discute, no se discute, si el aspecto formal pasó, si lo sustancial pasó. Eso se ve en la etapa intermedia cuando hay acusación. Acá, ¿han pedido alguna pena? Dime, ¿le han pedido alguna pena a Alejandro Toledo? No. ¿Han pedido algo contra los demás? No, han pedido esto, por Dios. No, estoy hablando de penas. Pero es que todavía no estamos en juicio, pues. Ah, no estamos en acusación. Pero es que no hemos pasado a esa etapa. No hay acusación, no hay imputación. Lo que también está claro. Doctor Benítez, lo que está claro es que la imputación se materializó y también estoy pidiendo, mientras usted habla, estamos yendo a la velocidad del rayo con los jueces y fiscales. Me parece que los buenos. Esa es nuestra labor, ¿no? Con los buenos, no voy a seguir donde los malos porque te engañan. Hay malos, ¿han? Por eso, pero a ellos no les consultes. En el derecho público hay malos y en el Poder Judicial también. Y en el derecho, en el derecho, en la defensoría, también hay malos. No sé si usted sea uno de los malos. En todo el lado hay buenos y malos. Bueno, pero usted está defendiendo el lado oscuro de la fuerza. No, no, no. Usted no está defendiendo el tratado. No, no, no. El tratado. No, no, usted está defendiendo a Toledo. Usted me está queriendo llevar al lado. Usted está defendiendo a Toledo. Yo estoy diciéndote que el tratado dice tal cosa. Ahora resulta que usted está defendiendo un tratado. Usted no es tratadista. Usted ni siquiera es experto en derecho internacional. O sea, por Dios. Mira, yo me siento contento con ser abogado. No, pero está defendiendo el lado oscuro de la fuerza. Ahora, ¿cuánto defendería yo el lado claro de la noticia? Usted está defendiendo a un hombre corrupto, señor. Usted está defendiendo a un expresidente. Un momentito. Usted está defendiendo a un expresidente que durante la interoceánica tuvo la desfachatez de pedir sobornos, de hacer una gran obra que saquió a nuestro Estado. Usted está defendiendo a Toledo, estoy defendiendo a Toledo, estoy defendiendo a Toledo. Estoy defendiendo tutela procesal efectiva. Yo no estoy entrando a otros temas. Doctor, lo único que le quiero decir para terminar este... Segundo ramo. Sí, en el que... Bueno, pues creo que la ciudadanía sabe quién ha ganado aquí. La imputación se materializó, eso me lo dice un juez, que no es Concepción Carguancho. Ojalá y volviera a tener el teléfono del juez Richard Concepción Carguancho, a quien yo respeto, porque es muy fuerte este hombre. La imputación sí se materializó con la formalización de la investigación preparatoria por parte del entonces fiscal Hamilton Castro. Lo que permitió al juez Richard Concepción Carguancho solicitar arreso provisorio con fines de extradición, según manda el Tratado de Estados Unidos y del Perú. Milagros, dile al doctor Benítez que por favor lea más de Derecho Internacional. Eso le están diciendo, ¿qué quiere que le diga? Le mando los mensajes. Vamos despacio. Bueno, muchas gracias. No, espérate, mira. Cuando solicitó ese arresto provisorio a Estados Unidos, el fiscal Hamilton Castro, que te ha escrito tu fuente, ¿qué hizo Estados Unidos? No, 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 no. Está, está, no, es que Hamilton Castro no lo solicitó, lo solicitó el juez Richard Concepción Carguancho. Bueno, a través de juez, mandaron cooperación internacional. ¿Ves que se está equivocando? ¿Y qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo? Lo rechazó, lo devolvió. Esa parte no te la cuentan de la historia. Hamilton Castro pidió el arresto, incluso lo hizo sin pedir la extradición porque dijo que la norma establece que antes de, se podría pedir. ¿Y devolvió el expediente? Eso lo devolvió. Y se corrigió. ¿Y por qué? ¿Y se corrigió? ¿Por qué le dijeron? ¿Y se corrigió? No, y se pidió la extradición y ya no se volvió a pedir el arresto. Pero se corrigió, ¿no? No, ya no se volvió a pedir el arresto. Por eso es que el presidente del juez judicial de esa época hasta salió a decir, señor, nos hemos apurado en pedir y está mal. Entonces, ese juez que te está escribiendo, él debería informarse. Él debería informarse. Yo lo que te digo es, no hay imputación y el tratado lo dice y el tratado es la norma madre en este caso. Muy bien. Nada más y el juez que lo resuelva. Está bien. Está bien que usted muere en su ley. Yo muero en la mía también. Muchas gracias, doctor Benítez. Gracias a ti, Milagro. Yo espero que el tercer round continúe en otra fecha. Por supuesto. Queda pendiente. Siempre bienvenido. Ahora, vienen, le voy a preguntar también a los de Chejares, ¿no? Porque no se quiere sentar con Benítez seguramente porque le iba a tirar un tortazo en la cara. Son amigos, pero lo quiere ahorcar, ¿no? Claro, lo quiere ahorcar. Exacto. Lo quiere ahorcar y delante de la gente no quiere hacerlo. Está bien. Bueno, hasta ex militantes. También viene Weissman. Gracias. Ex militantes de Perú, posible saludar a la defensa. Y hubiéramos hecho un debate entre todos. No, pues lo quieren matar a usted. ¿Cómo voy a permitir que lo maten? Yo no puedo permitir que maten a un entrevistado. Acá no hay penes muertes. Acá hay debate. Cada uno después de lo suyo y al final la gente saca su conclusión. Se pasa. ¿Qué hacemos? Para otra fecha, un debate debemos hacer. Con tiempo para que se puedan preparar. Gracias, Pilaro, por la invitación. Gracias. Tienes que cuidar tu salud. No, cuento. Yo cuento, pero si no se me va a salir lo que pienso. Ya. Hasta ex militantes. Gracias, doctor. Hasta ex militantes de Perú, posible saludan la detención de Alejandro Toledo. Weissman, David Weissman, el ex vicepresidente de su gobierno, ha dicho que está conforme. Justo él viene hoy también con el doctor Chajade. Vamos a ver el reportaje. Se va quedando solo. Tras el arresto al exmandatario del Perú, Alejandro Toledo, en los Estados Unidos. Gran sorpresa ha causado que dentro de los que apoyan la detención se encuentren, nada menos que los ex militantes de Perú posible. Aquí podemos ver a Carmen Omonte, quien lo acompañó hasta la desaparición del partido. Mediante un tuit, ella aseguró que espera su extradición. Toledo debe asumir la consecuencia. El Perú lo espera. Por su parte, el ex ministro de la presidencia y de vivienda en su gobierno, Carlos Bruss, sostuvo que se debe tener cuidado, dado que las expresiones políticas podrían favorecer a la defensa legal del expresidente. De acuerdo al arresto, también está el ex titular de trabajo en el gobierno de Toledo, Juan Cheput, quien sostuvo que la detención del ex jefe de Estado es la culminación de una labor importante de la Cancillería. Por otro lado, David Weissman, ex vicepresidente durante el gobierno de Toledo Benrique, también dejó notar su conformidad con la detención y aseguró que el ex mandatario era un personaje despreciable en su comportamiento diario y que era enfermo de la mentira. Hay que mencionar que Alejandro Toledo fue detenido por el presunto pago de coimas por más de 20 millones de dólares, que habría recibido por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Gracias por ver el video.